Una propuesta después de más de tres semanas de discusión, esta propuesta de alguna manera merece ser transmitida porque recoge el planteo sindical de que ningún trabajador perciba menos del 30% que era el desfasaje que nosotros estamos reclamando, se está garantizando un ingreso mínimo de 10.000 pesos en las categorías inferiores, eso implica un arranque del 26% y un promedio general de arranque del 20% para todas las categorías y un promedio general para julio del 30%, impactando un poquito más en las categorías inferiores que arrancan con un 32%. Y esto se suma, más que la redundancia, una suma fija para cobrar ahora en el mes de marzo, correspondiendo a febrero de 1.500 pesos. Por planilla complementaria, como se hace habitualmente. Así es, esto se va a liquidar apenas estén dispuestas las resoluciones sindicales del caso y bueno, nosotros ahora lo que nos queda es transmitir esto a nuestros compañeros, informar la propuesta, difundirla y resolver seguramente en un plenario, en el caso de UPCN, en un plenario provincial el día miércoles. Jorge, en el mismo sentido que UPCN, ¿están más conformes con esta oferta? Bueno, si nosotros pensamos, como bien decía Jorge, arrancamos la negociación hace 3 semanas con un 22% para las categorías más altas y un 28% para las categorías más bajas. Planteamos que teníamos dos preocupaciones, que era un porcentaje muy bajo en general y la necesidad de una mayor homogeneización, es decir, que no sea esa diferencia de 6 puntos entre las categorías extremas. Sin ninguna duda hemos ido logrando que el gobierno mejore la propuesta. Ahora, nunca hay una mejor propuesta en materia de salario. Por lo tanto, lo pienso que en el terreno de la negociación que hemos ido llevando durante todos estos tiempos, hemos ido logrando superar sensiblemente la propuesta original y aún la propuesta que el Ministro de alguna manera explicitó públicamente en algún aspecto la semana pasada. ¿Cuándo la van a tratar ustedes? Bueno, la vamos a tratar el día miércoles, hoy ya la vamos a difundir en toda la provincia, bueno, en estos momentos está el Consejo Directivo Provincial y los delegados de Capital y en forma simultánea vamos a informar al interior.